hola qué tal a todos youtuber maníacos estamos en la penúltima de las misiones de compañeros 2 vamos en halve a ver qué tan larga está la misión y bueno me encantaría que en ese tiempo me dijeran qué tal han visto han sentido estaba esta serie la verdad es que creo que a mí me gustó más el estilo de juego de la primera entrega había mucho más dinamismo me parece alto el fuego alto el fuego casi mejor llamar a los fascistas y alertarlos no podemos perseguirlos por el bosque hay que cambiar de táctica ahí van los los que se escapaban mohocos también defendidos lo que queda del noveno ejército alemán trata de atravesar nuestras líneas para reunirse con el duodécimo ejército los aislaremos para que eso no ocurra su primer objetivo es asegurar la carretera de halve cuando tenga una línea de habituallamiento avance por el bosque y rodee la ciudad los alemanes están allí encerrados con intención de escapar no dejaremos que escapen camaradas no olvidamos lo que le han hecho a nuestra patria a nuestra gente no tendremos piedad con esos fascistas ok vale ustedes van a ser el 3 como ya hemos dicho ustedes son el 5 todos ustedes el 1 ¿qué es esto? bombardeo de precisión vale entonces tenemos que ir hacia acá vamos a lanzar unos pelotones Brantovich vamos a echarle un bombardeo por qué no me dejan usar las habilidades gente no lo entiendo estamos en este puro ¡Fuego! 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 ¡Levantamos! ¡Hay pelotones Brantovich a nuestra disposición! ¡Estos están haciendo brisas camaradas! Luego enemigos Ha caído un pelotón de infantería Suerte antes que rendición Yo no sé por qué no puedo Echarles Llevo bastante tiempo que no puedo echar Este No puedo usar las habilidades Han llegado pelotones pronto El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería Anches, están suprimidos Vale, a quemarlos, a quemarlos Ahora, quémalos No los quemé No jodas, ahí está, vale Ahora sí El enemigo ha destruido el apoyo anti-tanque Bien hecho camarada El apoyo blindado ha sido enviado Hacia su ubicación En su lado No se trata No se trata Si quiere Tiene el ejército amo No se trata A mi No se trata No se trata No se trata Camarada No se trata No se trata El enemigo Lo atacamos Vale, que los 5 los curen Lánse para acá Vale Han llegado los nuevos hombres, aquí no se desperdicia nada El Strapa te espera órdenes Listos para todo Lánse Shreks, ok Que me interesa Pero que miráis, recoged eso Ejército rojo a sus órdenes Los fusiles están en camino Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria Si, capitán Contento en el invierno Tanque Pater, acudiendo Hemos llegado demasiado lejos como para retroscar Apoyo de tanques en camino Tropas disciplinarias a la espera de órdenes No puedo No puedo No sé por qué nunca he podido usar los bombardeos estos No sé si algo tengo que hacer O no sé No sé si 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 Dejado Tenemos órdenes directas de Marshal Konev de evitar los bastiones y continuar el avance hacia Berlín. Dividan sus fuerzas con los flancos separados y rodee la ciudad. Recuerden, debemos controlar ambas salidas de la ciudad si queremos detener a los cobardes que escapan. Aquí, señor Konev. Vale, ustedes se van a ir. A ver, este va a ir para acá. O con estos. Estos. Vale. Vale. Todos ustedes van a venirse para acá. Ustedes dos. Este y este son el cinco. Para poder armar. Vamos a poner esto. Ustedes van a hacer el dos. Ustedes van a hacer el uno. Trayador a la ligera. A estos se las vamos a dar a estos. A la que se curen y nos vamos. ¿Vamos? Aquí KV-1. ¿Necesita algo? Necesita que adelante. vale vamos para acá entonces al 2 los vamos a poner acá no sé por qué hasta ahora nunca he podido usar las los apoyos aéreos ustedes lo saben pues se pueden los agradecer y si me lo dicen alemanes en los árboles hemos perdido más tropas aquí sí puedo es que no puedo creo que no puedo bombardear si es mi zona entonces porque en mi zona no puedo bombardear entonces qué tontería no no ataque aéreo autorizado no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acá ¿Necesita que construyamos algo? Ingenieros, traeos las herramientas. Tenemos trabajo que hacer. Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Usad bien a esos cobardes. Lo voy a esperar aquí, con las tropas transdisciplinarias. Aquí no puedo, no puedo meter este. Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria. ¡No manches, son minas! ¡Uy! Van a necesitar reparar aquí y reparar allá. Los ingenieros van a hacer el 6. Los ingenieros se van a venir para acá. Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Usad bien a esos cobardes. ¿Sí, comandante? Necesita un pelotón, sí. Tropas disciplinarias a la espera de órdenes. Defended la posición por la rodina. ¡No! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ese es el 85, en meta! ¡Todo, meneses está listo! ¡Aquí! ¡Ese es el 85, cambia de posición! ¡Con la danada, Liano! ¡Makles duro a esos niños! ¡Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria! Estos son mis mecánicos, no, espérate Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios, usad bien a esos combates, ataque aéreo autorizado Lankos volantes atacando Descambos vamos a pasar ¡A por la infantería! ¡A por la infantería! ¡A por la infantería está recibiendo! Espérame, la derecha no se nota otra destrucción Puede funcionar de otro forma ¡Aquí, semioruga! Pelotón de lanzallamas listo ¿Sí? ¡Mortero, semioruga! ¡Elimínenlo! ¡Sí, camarada! ¡Pasamos el ataque! ¡Aquí, muertos, semioruga! ¡El cañón desastres listo! ¡Los hombres están listos! ¡Nos están disparando, camarada obviedad! ¡Vamos de camino! ¡¿Qué necesitas?! ¡Vamos! ¡Necesita un pelotón suicida! ¡No manches! ¡Son minas! ¡No manches! ¡Son minas! ¡Cuidado! Podemos desplegar un nuevo S-85 ¡Nos están disparando! ¡Rarían en el contacto iluminada! ¡Estoy saliendo! ¡Cañón de asalto listo para actuar! ¡El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería! ¡Nos están disparando! ¡No puedo entrar por aquí! ¡Enciso ir para acá! ¡Cámarada, algo de morcero! ¡No vengan!!! ¡No vengan, aặc! ¡No vengan, a ver! ¡No pune! ¡No töno! ¡No pune nada! ¡No pune nada! ¡No pune nada! Vale, vamos por allá. Vale, vamos. Vale, vamos. La retirada se castiga con la muerte. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate. Vale, que reparen los tanques y listo. No, espérate, espérate. No, 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 espérate. Están dañados los motores de mis dos unidades. No, espérate. No, espérate. Vale, ya está, ¿no? Vámonos. Vale, vamos para acá. Vámonos. ¡Ah! Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Usad bien a esos cobardes. Bombardeo con IL-2 disponible de nuevo. Y el fin, IL-2 esperando órdenes. IL-2 en camino hacia su objetivo. Aquí, IL-2. Paso al ataque. IL-2. Paso al ataque. Tiene una ex-camarada. Las ratas alemanas ya no tienen donde esconderse. Responsable. ¡Las empresas teraporte revo en la revolución! Disparan informes de que el IX ejército alemán intenta retirarse al oeste. No deben escapar. Detengan el transporte por carretera y ferroviario y eviten que salgan alemanes. ¿Por dónde? Ah, por ahí. Señor, hay movimiento en las vías. Nos ataca un pelotón enemigo. Ya vamos. ¿Qué necesita? Un avión web no se nota otra destrucción. Bien, allá vamos. Vamos allá. Se ha demostrado discapacidad. Propas disciplinarias a la espera de órdenes. Defended la posición por la rodina. No sé si son soldados. ¿Los dejamos ir? Dicen que se disparara, joder. Disparen antes de que lo hagan ellos. Bombardeo con IL-2 disponible de nuevo. Bombardeo inminente del I-2 sin IL-2. La valiente infantería ha hecho el sacrificio definitivo. El enemigo ha acallado uno de nuestros cañones anti-tanque. El enemigo ha acallado uno de nuestros cañones anti-tanque. Un camarada. En marcha. Ha caído otro Stavnick. Arco eliminado. Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria. La retirada se castiga con la muerte. KV-1 listo. Alemanes que escaparon 5 de 30. ¿Eh? Bombardeo con IL-2 disponible de nuevo. Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Cruzar víctima. Ataque aéreo autorizado. Allá voy. M-5 listo. Oh. ¿Eh? No manches. Tienen tanques y todo, ¿eh? No manches. Tienen tanques y todo, ¿eh? Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria. Objetivo para Sturmobing confirmado. Paso al ataque. Y un paso atrás, camaradas. ¡Estoy! En guardia, camaradas. Los fascistas vienen a por más. Vienen por más, ¿eh? Se acaba el tiempo. Nuestro objetivo es el blindado. Aquí reclutas. Ustedes de antitanque. Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Usad bien a esos cobardes. La retirada se castiga con la muerte. Aquí, camaradas. ¡Ese es el blindado! ¡Ese es el blindado! Con todo. Los pelotones disciplinarios. Las fuerzas enemigas están neutralizando. Sector. Me van a destruir mi oruga. No. ¡Adiós! 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 La infantería ha hecho el sacrificio definitivo. Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Usad bien a esos cobardes. ¡Ya está de suerte! ¡Hemos perdido más tropas! Tropas disciplinarias a la especie de enemigo ha tomado un... ¡Y un paso atrás, camaradas! ¡Objetivo para Sturmóvig confirmado! No inventes, no puedo. ¡Qué re que te tardaron! ¡Nuestras fuerzas de renuncia se encargarán! ¡Pero re que te tardaron en venir! Creo que lo logré. Ellos murieron solo para acabar rindiéndose a los americanos. Pero a los generales solo les importaba la carrera hacia Berlín. Sus egos mataron hombres sin necesidad. Supongo que había egos en juego, camarada. Pero era crucial llegar a Berlín antes que los británicos y los estadounidenses. El futuro de la Unión Soviética dependía de que los alemanes se rindieran a nosotros, no a los aliados.